... Pues podríamos imaginar el mundo sin fotografía Si no existiera la fotografía No había ni cine, ni televisión, ni internet ¿Os imagináis un móvil sin whatsapp? Aburrido, ¿verdad? Solo habría dibujos como estos La fotografía ha traído importantes cambios en nuestra sociedad A continuación vamos a exponer Cómo funciona el antepasado de la cámara de fotos La cámara oscura Vamos a conocer la figura de Al-Facén Un científico árabe que sentó los principios de la óptica Un físico que ha permanecido Como una luz bajo las sombras de la historia Esto es una cámara oscura Observamos como las imágenes en el exterior de la caja Se proyectan al interior invertidas Pero, ¿cómo ocurre esto? Para entender que la imagen se da la vuelta Necesitamos saber dos conceptos El primero es que la luz se propaga en línea recta Como podemos ver en este sistema Una vez decidido esto, es necesario comprender Que la luz, a menos que algo se le impide Se proyecta en todas las duraciones Como ocurre con una lumina en una habitación Las rayas de luz que vienen desde la cabeza Como la rumba en línea recta Van hacia el suelo Ah, claro, entonces Las rayas de luz que pasan para los pies Se proyectan arriba y por eso se ven la imagen imprescindible En esta imagen podemos comprobar lo explicado anteriormente Las primeras investigaciones sobre la cámara oscura No funcionan con temas relacionados con la fotografía Sino con la necesidad de explicar los funcionamientos y de los humanos Ya en la antigüedad, filósofos griegos, como Aristóteles Decían que eran los ojos los que emitían rayos Pero tuvimos que esperar varios años Para que llegara un científico que dijera totalmente lo contrario Sino que eran los rayos de luz los que entraban dentro de los ojos El físico, astrónico y matemático árabe, Al-Acea Se ha considerado el mentor de la cámara oscura Ya que demostró que los griegos que hemos visto antes Estaban equivocados Al-Acea usaba el método científico haciendo experimentos Ya que nunca sabía utilizar la cámara El método científico consiste en comprobar Imaginemos que queramos medir el tapa de la cámara Podríamos contar sus cuadros Pero se llama exacto si la medimos Por eso, Gina Canini dice que Al-Acea es el primer científico de verdad En un artículo de la BBC Ya que fue el primero en medir y usar la matemática Al-Acea nació en Barça Parte de lo que actualmente es Iraz En el año 965 Murió en el Cairo, Egipto En el año 1040 Os preguntaréis ¿Y cómo llegaron sus conocimientos a otros científicos? Pues a través del ándalo Pero fue por el interés de la obra de Al-Hazén por parte del gran rey matemático de Zaragoza Al-Muhatán Gracias a este, su obra fue conocida en la península Su obra fue traducida en latín gracias a la escuela de traductores de Alfonso X, el sabio Gracias a ello pudo difundirse y llegar a los científicos europeos como Roger Bacon o Leonardo da Vinci No solamente construyó y describió la cámara oscura Además, realizó estudios sobre la reflexión y refracción de la luz Discutió sobre el arco iris y estudió el enfoque de la luz en las lentes Hecho por el que se conoce como el padre de la óptica También construyó espejos parabólicos Que hoy en día se usan como telescopios Como Ptolomeo pensó que la atmósfera tenía un espesor fino Que sería de unos 16 kilómetros En conclusión, fue un científico que en la actualidad hubiera merecido el premio Nobel Sus avances alimentaron nuevos proyectos de investigación Que hoy en día nos proporcionan medir rodeados de imágenes Como la televisión, internet o el móvil Y sin embargo, Al-Hazén, junto con otros muchos científicos árabes Permanecen todavía como luces bajo las sombras de la historia